Si te rindes hoy, de nada te va a servir el esfuerzo que hiciste ayer. Cuando el camino que esté cueste arriba, no renuncies. Cuando las cosas marchen mal, no abandones. Cuando no veas resultado y se acumulen los problemas, no te rindas. Cuando quieras sonreír, solo tengas ganas de llorar, no te caigas. Cuando las circunstancias sean desfavorables y sientas que ya no tienes fuerzas para continuar, no te des por vencido. Recuerda que el cobarde nunca comienza, el débil nunca termina y el campeón nunca se rinde. Yo aprendí a curarme las heridas solo, porque hasta en mis días más oscuros, fui mi propia luz. La verdad es que me admiro a mí mismo. Sí, me admiro por seguir batallando. Porque a pesar de todo lo malo, sigo aquí y nada me ha podido destruir. Han sido fuertes mis caídas, han sido grandes mis heridas. Pero ni siquiera eso me ha quitado las ganas de seguir luchando. No voy a negar que en ocasiones me han hecho llorar, pero esas lágrimas fueron las que me dieron fuerzas para continuar. Hubiese querido que muchas cosas fueran diferentes. Pero también sé que no se puede elegir todo en esta vida. La única elección que tenemos es seguir adelante. Pues la vida se trata de seguir a continuar el viaje. Perseguir los sueños, aunque a veces sean complicados. Pero no me voy a rendir, ni me voy a negar a cumplir cada una de mis metas, propuestas. Continuaré, porque la grandeza no está en no caer nunca. Sino es levantarse cada día con más optimismo, con más valentía que ayer. ¿Quién dijo de volver a empezar, es fracasar? ¡No, carajo! Volver a empezar, es volver a soñar, es volver a vivir. Yo pienso seguir insistiendo, las veces que sean necesarias. No aceptaré, no permitiré, ni me resignaré a esta vida sin intentar ser feliz. ¿Y tú? Sí, tú, hombre guerrero, que en ocasiones estás a punto de rendirte. Nunca dejes de perseverar, todo llega en el momento justo. La vida se encargará de abrirte los caminos, para que puedas alcanzarte tus sueños. Y como dijo Frida Kahlo, cada tic-tac es un segundo de vida, que pasa y huye, y no se repite. ¡Gracias! ¡Gracias!